Cada 12 de diciembre, millones de mexicanos llegan desde todos los puntos del país en peregrinación a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Algunos van caminando, otros en automóvil, en bicicleta o incluso en monopatín. Todo para venerar esta imagen. Según la tradición católica, en 1531 la Virgen se le apareció cuatro veces al indígena Juan Diego Cuatro Atoatzín en el cerro de Tepeyac, al pie del cual se yerguen ahora las basílicas en honor a la señora de Guadalupe, la vieja y la nueva. La Virgen de Guadalupe hizo surgir su imagen en una tela, que ahora es adorada por millones de católicos en México y en todo el mundo. En conmemoración de la fecha en que se apareció por última vez, la Basílica acoge a los peregrinos que llegan en masa a pedirle favores a la Virgen y agradecerle las gracias concedidas. Vengo a agradecerle a mi Madre Santísima todos los beneficios que ha hecho en mi familia y con todas las personas del mundo, por la vida que nos da a diario y por nuestra gran fe que tenemos hacia ella. Vengo a ver a la Virgen a pedirle por mi mamá, vengo a pedirle por toda la familia. Más que nada, paz en el hogar, salud, comida, todo este tipo para la familia. La Santísima Virgen me sanó a una niña que no me iba a durar dos años y me duraron 34 años. Nos ha ayudado en negocios. Yo estoy enfermo del corazón y se me ha ayudado en el hospital. Frente a las Vérgenes Europeas de piel blanca, que predominaban en la época colonial, la de Guadalupe, también conocida como la Morenita del Tepeyac, es considerada por sus rasgos como un símbolo del mestizaje. Algunos peregrinos recorren cientos de kilómetros, otros llegan en la víspera y acampan frente a la Basílica para pasar la noche. Cada uno muestra su devoción a su manera y hay quienes la llevan al extremo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.